El Evangelio de San Juan, capítulo 17, de los versículos 11 a 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad, y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo les invitaría para que enfoquemos este profundo y hermoso Evangelio de hoy en dos aspectos. El primero es lo que dice Jesús, que todos sean uno, que todos sean una sola cosa. Y luego, cuando Jesús, hablando de sus discípulos, dice, guárdalos del mal. Otra manera entonces de profundizar en este texto. Pues bien, cuando yo veo la variedad en la naturaleza, miren ustedes unas hermosas flores moradas y otras amarillas y el verde. Y fuera de eso el aire, y fuera de eso la luz del sol, y fuera de eso mariposillas. Todo ello variado, pero a la vez uno. Es la misma naturaleza, pero que tiene varias expresiones. Es lo que Jesús quiere que entendamos, ¿verdad? Que aprendamos a que somos distintos, pero que debemos estar unidos. Para que aprendamos que somos sembradores del bien y de su amor en el mundo. Por lo tanto, que no sembremos entonces odios ni desunión. Es, ya lo dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, Luz de la Gente, Número 12, cuando nos dice el laico, tiene papel fundamental, junto al presbiterio, a la jerarquía, papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosos, catequistas y laicos. A cada uno se le otorga la manifestación del espíritu para común utilidad. Así como esta bella naturaleza, desde su propio punto, da su contenido y su presencia y todo lo embellece, que bueno que tú y yo tomamos conciencia de que desde nuestra vocación, profesión, vitalidad, desde nuestra existencia, podemos dar tanto para la unidad. Importa que cada uno dé de lo suyo, pero no considerando al otro como enemigo, como opositor, sino por el contrario, queriéndonos como complementarios, buscando que Dios sea glorificado por la unidad de todos. Que cada uno sea feliz de aportar lo poco que puede aportar, aquello que puede dar. Esto me hace acordar, cuando yo estaba pequeño, en tiempo de Navidad se acostumbraba, lo enviaban a uno como chiquitín, con un pequeño plato, con un poco de natilla, un buñuelo, donde los vecinos, y yo me acuerdo que uno llevaba aquello y decía, mire, que aquí le envían mi familia, mi madre, que es poquito, pero que con mucho gusto. Y eso como gustaba, y eso como unía, y siempre traía sonrisas y amistad y unidad. Que nosotros podamos decir lo mismo, somos poca cosa, es poco lo que podemos dar tal vez, pero lo hacemos con tanto gusto y con tanto amor. Así estaremos dando gusto al Señor, que no quiere competencias, que quiere unidad y amor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.